Ay, 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 cuando va, cuando va, ya Cecilio se emborrachó en la puerta del convento Y un gatito que lo vio le arañó el instrumento Esto que estamos cantando, esto es una disputa Donde canta un caballero y contesta Cállate, vete callando, hocico de triqui-traque Escobar de mi cocina, vacinilla de mi sangre Ya afeitaste la cabeza, ya afeitaste los sobacos Ahora afeítate el conejo y me mandas un retrasco No me llames capitana, ni por oro ni por plata Sino por el gran tesoro en el pollo entre las patas El tesoro que tú tienes parece una boca calle Con las ventas regañadas, por allí no pasa nada Eres chiquito y redondo, como un granito de trigo Y cuando tu madre caga, se limpia el culo contigo Dices que ya no me quieres porque no tengo patillas Pero tengo una batata que me llega a la rodilla ¡Cállate esta polca, chequen, se saben poner! Si no fuera por nosotras, ¿dónde la iban a meter?